¡Largaron el premio Jamelau! Salen en lucha, las competidoras tratan de hacer de volantilas por el lado interior de la pista. El 2 Lady Richard estira pequeñas ventajas sobre el número 4, Curuzoro Dubái. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. El 8 Sopita Cat más abierta lo viene haciendo el 9. Emilia Clarke, con el centro de la pista lo viene haciendo en busca de respuesta de Van Gordi. Y el 10 Sonata Hello. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 500 metros y se junta la lucha cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el lado interior de la pista el 2 Lady Richard. Abierta la vienen parando rápidamente el 10 Sonata Hello. Por el centro de la pista viene atropellando el 7 Sakaroba. Más abierta lo viene haciendo el 12. Últimos 300 metros para disco y va a haber lucha en la verantera. Pasa a comandar la carrera. El 10 estira pequeñas ventajas sobre el 2. El 7 por dentro de uno muy abierta viene atropellando el 13. Último 50 metros para el disco Sonata Hello. Pequeñas ventajas sobre el 7. Van en busca del disco en el último salto. La liquidó el 7 Sakaroba al 10 Sonata Hello. Y cruzaron el disco. ¡Gracias!